Que vayas con mucho cariño para todos nuestros grandes amigos de los Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Leina, te quiero mucho y por ti sufro y siempre vivo pensando en ti. Contigo he soñado tanto y me gana el llanto cuando despierto y no es así. ¿Cuándo se acabará mi sufrimiento? ¿Cuándo le dará fin a mi tormento? Muy grande es mi desconsuelo y le pido al cielo que seas para mí. Muy grande es mi desconsuelo y le pido al cielo que seas para mí. Leina, te quiero mucho y por ti sufro y siempre vivo pensando en ti. Contigo he soñado tanto y me gana el llanto cuando despierto y no es así. Cuando se acabará mi sufrimiento y cuando le dará fin a mi tormento. Muy grande es mi desconsuelo y le pido al cielo que seas para mí. Muy grande es mi desconsuelo y le pido al cielo que seas para mí. Muy grande es mi desconsuelo y le pido al cielo que seas para mí. Muy grande es mi desconsuelo y le pido al cielo que seas para mí. Muy grande es mi desconsuelo y le pido al cielo que seas para mí. Muy grande es mi desconsuelo y le pido al cielo que seas para mí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.